¿Cómo está el sorbete? Uno pertenece a donde nació ¿Usted? ¿Cómo? Yo nací aquí Porque yo nací en San Salvador ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo nací en San Salvador ¿Por qué no viajes se valen? ¡Ah! No había parado Sí, que cama no está bien ¿Está bien? ¿No viajes se valen? ¡Hasta la bestia en día de... ¡Madre mía! ¡No me voy a estar viendo el mundo que es mi bebé! ¡Cama! ¿Y la iglesia? ¡Ajá! ¡No sufrimos! La peor es el que el camarón El día que nos vayamos para allá para andar comiendo ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Y si nos llevamos a la dieta para México? ¡Pajá! ¡La dieta para México! ¡Agarren pues! ¡Agarren! ¡Agarren! ¡Vamos! ¡Viejo! ¿Cómo está? ¡Ajá! ¡Várenme! ¡Ya he andado con nosotros! ¡Ya he andado con nosotros! ¡A la dieta! ¡A la dieta! ¡Vamos, Lipe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡A la dieta! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No tenemos que olvidar de los 4 niños! ¡Sí! ¡Ya me había olvidado! ¡Pero aja! ¡Ajá! ¡Ella me reconoce! ¡Ella nos conoce! pero no nos hablan a la gente que pueden ser que se le quedan viendo unis y se ponen a sonreír como que quieren llegar y a veces la otra y la palabra y la palabra porque la otra es el que había tenido que no lo pez pues más el a la otra alegría a veces vamos a sufrir y así comete si hubiera venido con falta a la carmen está la hace en leña de lástima no tener una falta por ahí de casualidad para que te ponga una para esta gala si no no pero nada de pantalón de avaya todo está bien y cabal ahí donde donde cae pega ahorita debemos de la misión de conseguir por lo menos un niño que veamos así necesitado pero lo podemos conseguir a donde puede estar trabajando un niño es un enano usted no pasa por niños y estos niños trabajan aquí no están necesitados vamos a ver está necesitado yo le voy a decir cuáles son necesitados eso es cierto ese niño de rojo si necesita a este niño de azul se va a comenzar el circo de profesiones morales señoras y señores llegaron los bichos pelados de los 4k ahí están miren los conocidos en todo el salvador ahí están los 4k pónganlele música damele volumen a la música que van a bailar estos van a ser un gran desorden ahorita para ponerle música llegaron los 4k señores damas y caballeros llegaron los 4k visítenlos en youtube visítenlos en tiktok aquí este grupo más pelado señores los 4k están aquí ahí está un video directamente para la unión americana y toda australia en todos los ámbitos de la tierra ahí están estos señores andan por todos lados estas son las chicas de 4k ahí están ellas son protagonistas y ellas son protagonistas de todos los capítulos y programas que usted ve en todo el salvador en youtube ahí están los 4k miren hola chicas de 4k miren miren este pervertido Danielito ve y ya hay que bárbaros sí señorén Se puso tremendo esto. Ahí están los de 4K, señoras y señores. Con producciones morales Circus. 4K, ahí está, miren. Se armó el desorden con estos bichos. Qué bárbaro. Ahí está. Se armó el desorden. Miren, esto es un palumpa, señores. Esto es un palumpa, son unos degenerados. Qué barbaridad. El relajo le gusta a la gente. Relajo, relajo. Tram, tram, tram. Están los de 4K, señores. Los chicos de 4K. Los chicos de 4K. Ellos son, miren, conocidos. Ahí está. Hey, hey. Mira, Danielito, ven. Como que es queco bien pegado ahí, ven. Matelo. Hey, qué bárbaro. Aquí, ven. Danielito, Danielito, Danielito. Con los 4K, señores. Y producciones morales Circus. A este Spiderman bailando. Ahí está, no, Micho, miren. Y esta niña, ven, cómo lo mueve. Cómo lo mueve. Cómo lo mueve. Hey. No, 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 no. Tra, 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 tra. Deme los boletos a la gente que va a 4K para dentro, señores. 4K, 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 4K. Siempre vienen de 4K. A producción de morales Circus. Señores, se puso bueno. Aquí están los bichos de 4K. Se vienen para producción de morales Circus. Ahí están todos los bichos más seguidos en todas las redes sociales. Los 4K, aquí están en producción de morales. 4K, 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 4K. Están los de 4K, señores. Se armó el desorden con esto, bichos. Se armó el desorden. Ahí están. Los 4K. Los 4K están aquí, señores. Los 4K. Los chicos de 4K. Es el grupo de amigos. Los más famosos en todos. El Salvador. En Estados Unidos. En la URU americana. En Australia. En Canadá. Ellos son los 4K. Los más seguidos. Los más vistos en las redes sociales. En YouTube. En TikTok. Ahí están, eh. Están con Danielito. Están con los de producciones morales. Y esto se puso bueno. Aquí estamos. Aquí estamos, señores. Producciones morales, señores. Producciones morales. Circus. Damele boletos a la gente. Vamos a comenzar. Se comienza. Atención al público. Producciones morales. Va a comenzar su función. Producciones morales. Vea el ambiente que tenemos acá afuera en nuestra tarima. Ahí están los chicos de El Salvador. 4K. Bienvenidos al público. Vamos a comenzar. Producciones morales. Circus. Ahí están los britos a la medita. Nos acompañan los chicos de 4K. Ey, ey, ey. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Y, ¿qué pasó? 4K. 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 Al público, este es un ambiente que se vive en las fiestas julio de Santana. Este es Producciones Bananas Circus. Al público, vamos a comenzar. Al público, vamos a comenzar. Producción Bananas Circus se va a comenzar. Esta noche nos acompañan los chicos de El Salvador 4K. Búsquenlos en YouTube, en Instagram, en TikTok. El Salvador 4K. Ahí pueden encontrarlos. Un show totalmente fuera de serie. Esto es Producciones Bananas Circus. Bienvenidos al público. Bienvenidos. Ahí tenemos a los payasos más pequeños bailando con los chicos de 4K. La chulita. La chulita. Danielito. Eso. Eso. Para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo. Ella se está haciendo ahí. La chulita. La chulita. Así me dijeron. No sé. La chulita. Mueve la chulita. Mueve la chulita. Mueve la chulita. La chulita. Lo mueve así. La chulita. Uy, ah, sí Señoras y señores vamos a comenzar el espectáculo de Producciones Morales Ahí están apalentos en la vinta para que tengan el suyo y más adelante Hoy nos acompaña los chicos de El Salvador 4K Usted puede buscarlos, puede seguirlos en todas sus redes sociales Youtube, Facebook, Internet, Tik Tok Los chicos de 4K, bienvenidos al público Vamos a comenzar, esto es Producciones Morales Circus El circo de Producciones Morales Presentando el Super Show de Kuki Galleta Fallazo, invitador y comediante Hoy nos acompaña los chicos de 4K Para poner el ambiente, el sabor Tachuelita, vamos, eso Uy, ahí tenemos a Tachuelita de Guatemala Y Danielito, los fallazos más pequeños Chiquitos pero picosos La abuelita, la abuelita, la abuelita, la abuelita La abuelita, la abuelita, la abuelita, la abuelita Vamos, con tremendo relajo, presentando un espectáculo para todos los amigos. Bienvenidos, vamos a comenzar. Ahí están los ponemos a la venta. Gracias a todos los chicos de El Salvador Cuatro Campos.